¡Hola familia Solete! Buenos días, viernes post ofrenda de flores y me encuentro realmente mal, desde que hemos dormido poco, la verdad, son las 8.41 pero ya llevo unas horas despiertas, pero claro como papá hoy sí trabajaba, él se ha despertado a las 6, o sea, él ha dormido 4 horas, 4 horas y media, porque no costaba las 1 y media, 4 horas y media, o sea, no. Bueno, yo sí he dormido 6, 6 horas, pero desde que me he despertado no paran de darme calambres de las neuralgias. En fin, me he levantado para prepararme el café y digo a ver si el café me espabila, pero claro el café no quita los calambres de la neuralgia, pero es raro porque son como casi que constantes los calambres. No sé, a veces pienso en si no una neuralgia y si es migraña y si es otra cosa que tengo en la cabeza, no sé, os lo juro, a veces ya pienso de todo. En fin, hoy el día se ha despertado lloviendo, como se preveía, que de hecho todos los viernes de romería, digo, todos desde que me casé, porque yo antes de casarme me iba en carreta, entonces yo empalmaba el jueves y yo ya era, yo desaparecía de la faz de la tierra. Yo era nada más que amigo, carretas, carretas y amigos desde el jueves, pero ya una vez que me casé, como ya me quedé embarazada, en fin, ya toda la pesca, pues desde entonces, decir, pues 6 años, pues claro que tiene 5, pues 6, porque yo me casé el 9 de abril, me fui de luna de miel, entonces cuando yo llegué de la luna de miel, es que ya era como súper precipitado para irme en carreta, entonces ese año decidimos no irnos en carreta, pues por no llegar de la luna de miel y meternos en la carreta. Entonces ese año, pues, dejé que mi madre lo preparara todo y no fumé con mis padres. Y el viernes de romería, pues siempre nos hemos bajado ahí abajo. Mi padre casi siempre ha tenido vacaciones ese día, o como yo hoy, que me lo he cogido a vacaciones, ¿no? Porque hoy es laborable, ¿vale? Pero yo me lo he cogido a vacaciones, pues como los padres que no tienen culi, pues digo, me lo he cogido a vacaciones. El papá es que sí tenía bastante trabajo y tenía que entregar una cosa y pues él sí ha ido. Bueno, pues entonces, eso que los viernes, pues nos íbamos abajo al puente y vayamos a la entrada de la cofradía. Nos íbamos al mediodía y nos trajamos ya esta la noche. Eso lo hemos hecho por los tres, cuatro años, hasta que dentro de esto de la pandemia ya no lo hemos podido hacer más. En fin, y entonces por hoy era eso. Entonces yo le dije a mi madre, digo, para nada, yo ahora después cuando los paquets se levanten, arregle mi piso y todo, me voy para allá, para tu casa, para no quedarme aquí sola. Como allí con mis padres, en fin, mis padres no pueden salir este año. Digo, y luego a la tarde, pues cuando ya venga Fran, te acasamos un rato, nos vestimos y nos vamos abajo a la cofradía. Pues han anulado la entrada a la cofradía por el tiempo. Así que bueno, se preveía que lloviera, pero nos llevaba un montón de coraje cuando a las siete y algo de la mañana, así medio me despierto y escucho, llueve, llueve, llueve. Porque a las seis cuando Fran se ha ido, seis y media cuando Fran se ha ido, no llovía. Pero a las siete y algo, me ha dado un coraje increíble. Y yo creo que esa sensación de despertarme tan mal, que tengo en la cabeza, no sé, voy a tomarme un ibuprofeno. Ahora ya que me lo he tomado, voy a terminar el café y voy a tomarme un ibuprofeno. A ver si se me mejora algo. En fin, que nada familia, que empieza un nuevo día. Ahora sí que sí. Hola familia Solete, buenos días. Hola, 11 y cuarto de la mañana y ya me dejo el piso totalmente arreglado. ¡Ey, que se cae la batuta! Sí, a ver. Y la lavadora, la secadora y todo el piso cerrado. Porque ha estado lloviendo, ya os lo he dicho, pero es que mira el cielo. Es que va a llover, ¿eh? ¿A que va a llover? ¡Vamos, vamos, venga! Mira esa nube. Uf, esa nube es feísima, ¿eh, Clara? Sí, va a llover. Camisa blanca, fajín, pantalón vaquero. ¿Qué, cariño, qué es? Una nube. ¡Uf, qué nube! Venga, vamos. Venga. Sí, sí. Vamos, vamos, bebé. Vamos, que va a llover. Y nada, ya vamos a casa de mis padres. Ya estoy hablando con el papi que iba a desayunar. Y yo llevo a los paquets sin desayunar ni nada. Porque digo, ahora ya vamos, ya vamos a ligotear. Digo, si no, ni van a hacer una cosa bien ni van a hacer la otra. ¡Vamos, bebé, vamos! Venga, le he tenido que poner la chaqueta porque corre un aire horroroso. Frío, pero más que frío, no es que haga frío, pero más que frío es el aire. ¡Oh! En fin. Llevaba la chaqueta aquí en la silleta para no ponérsela. Pero he tenido que ponérsela y subir yo a por el chaleco para mí. Que, por cierto, este chaleco creo que no me lo habéis visto porque este año no me lo he puesto. Es de extra y varios. Y normalmente lo tengo así más reservado porque es en verde para estos días y remería. Y mirad lo que me ha pasado. Me he puesto las mismas partañas de ayer. Y mirad. Así es que nada, cuando acabemos el día de hoy, ¿sabéis de dónde vas, no? ¡Qué cariño! ¡Uy, una flor para la mamá! ¡Gracias, baby! ¡Ay, me encanta! Y la he cogido muy bien. Venga, vamos, vamos. Siempre que me enfloren los dos, siempre me están cogiendo flores. ¡Ama, bebé, mira al abuelo! Algún día llegaremos a casa de mi padre. ¡Ama, mira al abuelo, ven! ¡Adrián! Sí, un niño, vamos, ven. ¡Vamos! Mi guapa. Anda, mi guapa, con su moco. Bueno, pues está la liguilla y hoy con el negociante. Esta botella de vino me la regaló el padre de una amiga. Increíble. Gran reserva de 2013. ¡La aproveché! ¡Ah, tú ya has empezado, eh! ¡Ay, mi clara! ¡No! ¡No! Tienes que esperar que nos sentemos todos en la mesa. Síntate en tu sitio. Ya vamos a sentarnos. Venga, síntate en tu silla. ¡Claro! ¡Una familia solete! ¡Una familia solete! ¡Claro! Clara la ha cogido al móvil y a la abuela y aquí está echándole fotos y vídeos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Y te gusta, tío? ¡Clara, ¿y te gusta, tío, echar fotos y vídeos? ¡Mira, la misma! ¡Mira, la misma! ¡Mira, la misma! ¡Mira, no! ¡Qué pavo, tía, no! ¡Qué pavo, qué pavo, qué pavo! ¡Hola, familia solete! ¡Mero día! Estoy aquí en la casa de abuelo. Según lo que se publica tenía COVID, pero lo que tú me estás diciendo es que... ¡Uuuh, esto! ¿Ya lo ha pasado? Bueno, ingresa al viernes, vamos a hacer que el domingo tenía COVID, pero ya lo había pasado. ¿Y ingresa al viernes? ¿Cómo puede ser? ¿Es que? ¿No está venido? ¿Cómo puede ser? ¡Pá! ¡Tiene ya! ¿Qué pinta sube de tacho? ¡Hola, familia solete! ¡Mero día! Estoy en la casa de abuelo, estaba comiendo antes y me comió tortilla y también al sal. Chichas y croquetas. ¿Y cómo estaban? Riquísimas. ¿Por qué la abuela cómo cocina? ¡Me sube bien! ¡Sube bien! ¡Me lo va así! ¿Y ahora qué estás haciendo? ¡Que ya estoy aquí en la casa de la abuela! A ver, cuéntale a la familia solete qué estaba haciendo con el móvil de la abuela. Estaba cogiendo esto. Estaba haciendo fotos y vídeos. ¿Y qué le ha pasado al móvil? Se ha acabado. ¿Que se ha quedado sin batería? Sí. Sí. ¿Y entonces tú qué has tenido que hacer? ¿Pu coger de mamá? Sí. ¡Para que se gaste! ¡No! ¡Para que se gaste! ¡No! 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 Mi virgen de la cabeza, que no la había enseñado, es mi barco. La virgen que me apoyó mi hermano. ¡Hola familia solete! ¡Buenos días! Bueno, creo que el vídeo de ayer no acabó, porque fue muy cortito, así que seguimos con el de hoy. Que nada, que nos vamos a Granada, que hoy es mi cumple. ¡No se toca Adrián abajo, eh! ¡Mamá hizo! ¡Mamá hizo! ¡Mamá hizo! ¡Muyo, sayo! ¿Uyo, sayo? ¡Muyo, sayo! ¿Claro? Espera, Clara, pero espérate, primero... ¿Siempre has podido trombo? Primero. Venga, ahora con a vosotras. Dale fuerte. Espera, espera, ahora le toca al robot. Ahí. A ver, espera, espera, mira. ¿Lo tienes que poner aquí? Porque si no... O así. No, no, que si no te hace el robot... Claro, le tienes que dar ahí, Clara. Claro, muy bien. Y ahora el robot te la va a poner aquí para que no te la hagas tú. Hombre. Claro, siempre puedes poner la placa y siempre le da la placa. ¿Eh? Ahora. Tira, tira. ¿Y ahora qué? Venga, ya mira. Venga, arriba, venga. Arriba. Muy bien, para que no te la hagas. Espera, espera, a vosotras. Espérate, ven a casa. Espera, espera, espera. Ahora le toca al robot. Y ahora le toca a ti, ¿vale, Clara? Claro, era lógico. Ahí, muy bien. Ahí, ahí, muy bien. ¡Clara! Sí, nadie gane. ¡Ja, ja, ja! Nadie gane. Nadie gane. A ver, a ver ahora qué cara saca. ¿Habar ahora qué va a pasar? Ya está, qué va. ¿Habar? No lo hagas. ¿Habar ahora qué va a pasar? Habar ahora qué va a pasar. Ya está qué va. ¿Y tú? ¿Ya va allá? ¿Y yo voy a vivir mexican? ¿Y yo voy a beber mexican? ¿Qué es eso? ¿Has visto los chorros? Al botón azul. Y mirad lo que pasa. ¿Le has dado? ¿Le has dado? Dale. Que no pasa nada. A ver. Espera. Suelta, suelta, suelta. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué? Pero no. Mira, Clara. ¡Ah, qué chulo! Naranja, ¿no? A ver, los naranjas es fácil, ¿no? Y el plata, ¿cuál es? Este lo ha encontrado. No se sabe. ¡Ven, Toma! 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 Yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A una tortuga so mala y no deja tocar, que a otra sin buena. Yo tenía una tortuga que cuando la tocaba, que no me mordía, que no me mordía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, pues ahora estamos en la zona de prevención. Mirad, aquí hay un montón de cositas. Bueno, por aquí abajo es para hacer pruebas. Y hay una zona de niños. Está chulo. Y está muy chulo, me estáis diciendo, Fran, porque hay diferentes armarios en los que con productos de limpieza. Y dice, aquí no se toca. O como si fuera una cocina y con cosas de madera. Esta sí se puede tocar, la otra no. Hemos salido a la cafetería y me he comprado un café. El papá ya se la ha tomado, por eso ha entrado a él con los peques aquí dentro. Porque aquí está, fija, está todo cerrado. Y no lo voy a enfocar porque ya sabéis que no me gusta enfocar a nadie y menos a niños, vamos. Porque bueno, adultos, oye, si sale alguien, yo no lo grabo con intención, pero bueno. Pero a los niños no voy a grabar a nadie. Lo que pasa es que no veo por ahí a Clara. Hay también una especie de circuito con patinetes y triciclos. Pero es que no veo dónde están los míos. Hay aquí una pared, mira, esto sí, ve, está esta pared y creo que está detrás. Creo que están detrás los dos con el padre, pero no sé. Bueno, está increíble. Habéis visto, hemos pagado un plus en la entrada. Que bueno, tengo que decir, la entrada de los cuatro, Adrián no ha pagado, porque los menores de tres años no pagan y los cuatro, por decirlo así, la entrada normal al Parque de la Ciencia más el plus ese que hemos dicho de ir a lo del Biomomo, Biomomo creo que es, ¿cómo se llama? No ha costado todo 28 euros, solamente 28 euros, lo hemos flipado. Bueno, y también porque algo de un euro del parking. Porque bueno, el parking sí nos va a costar algo más caro, porque a las tres primeras horas era un euro, pero luego era a un euro y pico la hora o no sé. Y bueno, pero que ahora después os lo digo, lo que nos ha costado. Pero de verdad, lo que era el Parque de la Ciencia, cuando yo vine, cuando yo era joven con el colegio, pero es que yo recuerdo después que con Fran, de novio, yo también he venido aquí con Fran, pero esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Desde lo que yo he vivido aquí, o sea, de lo que yo he visto, a lo que hoy en día es. Esto es increíble, lo han puesto muchísimo mejor para los niños. Aquí es para que los niños aprendan, ya no solo los adultos, porque yo antes esto lo tenía como algo de muy de adulto. Y no sé, ahora es increíble, muchísimos animales. Bueno, y ahora nos falta una parte que se llama Wow. A ver, a ver, me he dejado ahí la silleta. Qué bien, entra el café calentito, eh. A ver, mirad, esta es la primera planta. Vale, no tengo ni idea dónde estamos. ¿Y esta es la segunda planta? Vale, bueno, no os puedo decir porque no tengo ni idea dónde estamos, no lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. De verdad. En fin. Que... Estoy grabando, ¿no? Sí. Que digo, mira que si no estoy grabando. Que lo que estaba diciendo, que... Ahora hay una cosa, un apartado que es Wow, que es también de animales, pero ya no son animales vivos. Sino ya es enseñándote cómo son los animales y esas cosas. Y... Bueno, pero es que el de los animales vivos ha sido increíble. Entonces, Adrián y Fran han tocado un mono, que habréis visto algunas imágenes, pero cuando ya ha ido a tocarlo ya se ha quitado el mono, en fin, ya no me ha dado tiempo a grabarlo. Pero Adrián y Fran lo han tocado los dos. Pero es que ha pasado por mi lado, me ha rozado a mí el hombro y el mono. Y pues lo visto, según me han dicho, que estaban buscando comida. Cosas que nosotros hemos traído para los peques, que me he traído un montón de cosas, le hemos tenido que dejar en una taquilla. Pues por lo visto, si tú entras con la comida, es que van los animales, van para ti. Y... Chulísimo, chulísimo, chulísimo. ¡Ay! ¡Mira, mire! Cierto, otra cosa que os quiero comentar, ya me he terminado el café. Voy a ponerlo por aquí para después tirarlo. Es que, como sabéis, desde este miércoles ya no es obligatoria en interiores, exceptuando centros sanitarios, farmacias, hospitales, centros de salud y cosas así. Y transporte público, la mascarilla. Entonces, nosotros hemos decidido que no nos lo íbamos a poner. Porque, yo os voy a ser sincera, ¿vale? No tengo por qué dar explicaciones, pero os voy a dar, voy a ser sincera. Adrián nunca lleva mascarilla, no la ha llevado nunca en la pandemia. Clara solamente la lleva cuando la han obligado. ¿Vale? En el resto del tiempo, bueno, por ejemplo, cuando hemos ido a un centro comercial así mucho rato, eso sí. Pero ya llevamos bastante tiempo, en el que cuando ya aflojó todo bastante, en el que cada vez que íbamos a comprar ella no la llevaba. La llevábamos nada más que Fran y yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos pensado, nos la vamos a poner Fran y yo y mis hijos no. Y lo van a pillar ellos y nosotros no. Pues entonces no nos la ponemos ninguno y ya está. Si de todas formas, si la pillamos, lo vamos a pillar. Porque ellos lo van a pillar. Así que pues hemos decidido, pues así estamos todos más aguchos y ya está. Y aquí no te encuentras personas de todo tipo. Personas que llevan la mascarilla y personas que no llevan la mascarilla. A ver, es respetable. Ahora es casi la cosa. Lo que me sorprende un montón, aquí no, porque aquí no hemos visto a nadie que conozcamos. Pero que es alucinante gente que se ha tirado toda la pandemia con la mascarilla por aquí. Y ahora verlos con la mascarilla puesta. Ya es como, ¿en serio? Ya viene por aquí el papá. Te dejo. Mira, es que bien recreada está en la escena. Mira, con esta me queda flipada el lobo detrás de los jabalíes. Si es que me queda muerta. Mira su cara. Mira el lobo. Los jabalíes. Va, pero... Ola, va, creo que son muflones. Pero, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de los muflones? Increíble. Mira, uy. Vamos. Muchos los leones con la cebra. Mucho. Vamos. Increíble. Aquí el tigre se va a comer jabalí. Vamos. Muflú. Mira. Mira. ¿Qué chulo, Adrián? ¡Qué chulo, Adrián! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! Ya. ¡Vaya, ya! Ya. 10 y 20 de la noche. Ya estamos en casa. Ya estoy duchada. P.E.K.A. ha costado Papá terminando de ser dicho Acaba de llegar Las pizzas Que no tenía Nada para no haber dicho Papá, papá Y ha pedido una Grande, o sea, una familia y una mediana No sé, pero esto es una nueva o no sé Pero sinceramente No sé qué son Sé que son una nueva En fin Así que os dejo mi agua Eso sí, mi agua No me apetece vino Llevo todo el día que me duele un poco la garganta Y como estoy así con la alergia un poco regular Yo creo que a de eso Entonces no quiero darle más línea al fuego Y no voy a beber vino frío Así que agua Mira, he encontrado en el papel la que ha pedido Y son la Telepitop caramelizada Y Telepitop campera Porque esta es de barbacoa He le he dicho Que el otro día En la En el domingo pedimos dos De barbacoa Así que nada Pues esa La Telepitop caramelizada De Telepitop campera Y en Netflix creo que vamos a ver la película culpable No sé Yo he elegido esa Ahora ves cuando vengo papá Por cierto, me he visto esto Es la primera vez que lo veo Las tweets pizzolinos Ahora cuando estaba mirando el folleto Para enseñaros cuál Es la pizza Que pone Recita secreta mejorada No sé Ahora después yo lo digo Y he visto Y digo Dios Qué pintaza Así que bueno La próxima vez creo que va a caer Aunque no entiendo muy bien Porque pone por mililitro No sé Y ahora aquí pone aquí Mililitro Magno No sé Cuatro cosas No sé No entiendo Yo creo que es como Masa de pizza o algo Con chocolate No sé Pero a ver Aquí no pinta increíble Así que la próxima vez Le tengo que decir Papá que me he tirado Eso Y bueno A ver cuando venga papá A ver qué venga Porque Mirad En mi lista tengo guardada Esa la de culpable Película ¿Vale? Que todo esto son series Esta Su último deseo Que esa Estoy deseando baila Pero es que dura dos horas Ilusiones mortales Esta Qué película ¿Eh? No Sufrir un bocleo Ah También Pero dos horas Qué mal Y La habitación Esa que Yo creo que no la veo Disomnia También Oh no Mira Una hora treinta y siete No hay deslizadas No me puedo dormir La cura podría estar En ello Pero cada hora En vela Los acerca más A su final No sé Quizá veamos esa Quizá más corta Ya no tengo más Ah sí A ver aquí Ahora no me voy a decir Esa es una película Ah no Esa es una serie Matos para mí Detrás de sus ojos Serie Y Oscuro Deseo Pero sea también En fin A ver si estrenan La tercera temporada La reina del sur Estoy deseando Bueno Y Monarca Madre mía Tengo aquí Bueno Working Manx Ya estrenan ya mismo Vale La sexta temporada El día de mayo Dios te deseando Bueno Sé que tengo aquí Dinastía Dinastía Una es mi favorita Vamos Es tan chula No sé Y Ingobernable También Por lo visto Hay tercera temporada Vale No sé cuándo No pone cuándo Pero hay tercera temporada Ay Y esta es para Es siniestra ¿Eso qué era? Curios Asesinato Espíritu Vengativo Y una terebrosa casa Cuya siniestro Secretos Estos amigos Van a revelar ¿No? Eso no lo hemos visto Tampoco Bueno Pues no sé Ahora después Digo a ver cuál va Pues no Gracias por ver el video.